humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red HITGI Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias por ver el video. Hola a todos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según que nos escuchen en alguno de esos horarios. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, que sale al aire por Radio Mantra FM, todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Agradecemos a todos los que nos están escuchando y a todos los que hacen posible este programa. Hoy hay un tema muy especial y hay un reingreso muy especial, así que vamos a ir primero a ver quiénes están en el chat, querido Jesús. Pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos. En el chat hemos tenido oportunidad de ver a Rosa a Rosa María, a Raquel, a Magui, a Clara, a Jessy, a Eva, a Isabel y José María, a Josefina. Bueno, pues un abrazo para todos. Un abrazo para toda la familia dentro de Jessy de México. Y bueno, y acá alrededor de la mesa está Marcela en Tucumán, Argentina. ¿Cómo estás Marcela? Hola Dani, buen día para todos. Muy contenta, ya que tenemos un tema hermoso para conversar. Estamos en el programa 425. Un abrazo para todos. Y cierto, ¿no? Hoy tenemos un reingreso importante. Así que, bueno, Dani. No, no voy a decir nada. Ahí, ahí entró Lorena desde Bahía Blanca, Argentina. Y Lulú desde México. Un abrazo para ellos. Ahí en la península ibérica, vamos de izquierda, bueno, de izquierda a derecha. Jesús desde Sevilla, ya lo escucharon. ¿Cómo estás Jesús para el programa de hoy? Pues muy bien y muy contento por todas estas cosas que vamos a ir contando y por esta vuelta desde los samadis africanos que hemos tenido y que nos alegra muchísimo a todos. Y muy contento, muy contento de compartir. Bueno, y un poquito a la derecha, en Canal, cerca de Valencia, está Carmen. Hola Carmen. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, un día aquí estupendo. Un día perfecto para el samadhi. Un sol radiante. Sí, y feliz de compartir con vosotros una edición más del programa. Y bueno, pues a ver qué surge esta vez. Gracias. Bueno, y hoy, más hacia la derecha, en Barcelona, no está Arcano porque tiene permiso cada 15 días, pero tenemos un regreso. No saben quién volvió. A ver en el chat, Magui, Josefina. ¿Quién volvió hoy? Volvió Juan, que está desde Sagunto, al norte de Valencia. ¿Cómo estás, Juan? Ay, amigo Daniel. Muy bien. Pues la verdad es que con sensaciones entrecortadas porque no estoy muy contento de estar de nuevo entre tantos amigos y por otra parte, os confieso que terriblemente he asustado. Porque esto de ponerse al micrófono, claro que impone, impone un poco. Y además, si resulta que además lo tengo que hacer imponido de ese espíritu del mantín, pues entonces ya sí que estoy absolutamente perdido. Pero bueno, muy contento. Escucha, Juan. Nervioso tú. Aquí tienes toda la hinchada. Isabel y José María, Magui, Josefina, todo el mundo en el chat saludándote y alegrandote de estar aquí con nosotros de nuevo. Saben todos, saben todos que les quiero mucho y que a veces, pues la vida hace que tengamos ciertas separaciones temporales. Pero es porque cada uno tiene su pena que hacer. Y a veces, pues, creemos, esas cosas. Te los quiero a todos, muchos. Los amo. Bueno, un gran placer, Juan. Y ya seguiremos conversando. Sí. Bueno, empezamos el programa, ¿no? Como ya dijeron todos, hoy vamos a conversar sobre Samadhi. Seres humanos de todos los tiempos, grandes maestros espirituales de todas las culturas y de todas las corrientes religiosas y filosóficas, han descrito una situación de exaltación y al mismo tiempo de contacto con lo superior o divino que encaja con la palabra Samadhi. Samadhi es una palabra sáncrita que tiene algunos sinónimos a saber. Nirvana, Satori, liberación, iluminación, reino de los cielos y hay otras también, otros sinónimos más extraños, pero los más conocidos que son muy semejantes, lo que describen son esos. Aunque hay muchas palabras o nombres que llaman la atención sobre este acontecimiento, todos describen más o menos lo mismo. Aparece sin pedir permiso y sin esfuerzos. Ocurre cuando desaparece el ego o yo inferior y se percibe como un estado de no-dualidad, de unidad con todo, incluso con Dios, que algunos denominan la fuente o la vida. Y Liesio Ara le llama la vida. Y estos últimos que hablan de la fuente y la vida son los que no están muy atados a una corriente religiosa donde se utiliza mayormente la palabra Dios. A pesar de que se lo describe, la mente intelectual no puede comprender el estado de Samadhi, porque ocurre más allá de la mente, en un nivel vibratorio más elevado o sutil, que en terminología esotérica denominamos plano búdico. Sabemos que todo lo que ocurre allí, en el plano búdico, la mente no puede comprenderlo. Solo el corazón despierto puede comprenderlo o captarlo. Así que todo lo que podemos hacer en este programa es intentar con la palabra acercarnos al tema, llamar la atención sobre el Samadhi, pero solo será comprendido íntegramente cuando nosotros mismos pasemos por esta experiencia. Sabemos que la práctica del Agni Yoga y de otras corrientes similares que se basan en la aplicación de una profunda tensión en cada momento de nuestras vidas, lleva al silencio de la personalidad y al vacío que es previo a la entrada en el plano búdico donde no existe la dualidad. Por lo tanto, podríamos concluir que la práctica del Agni Yoga lleva al Samadhi. Y de hecho, Vicente Bertrán Anglada, en su libro Introducción al Agni Yoga, tiene un capítulo que se titula Agni Yoga y el Estado de Samadhi. Hoy día, en que la humanidad está destrozada por la dualidad, por la brecha, la grieta y las separatividades, es más necesario que nunca que muchos seres humanos alcancen Samadhi. Por lo tanto, podríamos concluir que Samadhi es un deber social. Dicho esto, a modo de presentación del programa de hoy, vamos a pasar a leer unos textos que hemos seleccionado y luego conversaremos sobre Samadhi e invitamos a todos los oyentes a participar activamente desde el chat. Ahí miro el chat y está Fabián Viquingo, que no lo habíamos saludado. ¿Qué tal Fabián? Y bueno, vamos a los textos. El primero lo tiene Marcela. Cuando hablamos de Samadhi en términos esotéricos, intentamos definir aquel estado del ser dentro del cual el perfecto equilibrio se ha adueñado de los mecanismos integrantes de la conciencia humana. Ahora bien, para poder interpretar adecuadamente el significado del corazón, no como un simple órgano físico, sino como el centro mismo de la conciencia de Samadhi, una idea que involucra no solamente el desarrollo del centro cardíaco, sino también las directas relaciones con este centro Anahata, con el centro Sahasrara, el centro superior de la cabeza. Samadhi, sin embargo, es un estado de infinita trascendencia dentro de la vida del ser, un centro de augusta paz dentro del corazón individual que refleja el eterno equilibrio cósmico. Como podremos apreciar, el Agni Yoga ocupa el centro de la actividad del Yoga, operando como voluntad de Dios en nuestro planeta, y es a partir de este centro de equilibrio que el perfecto Yogi realiza su penetración en el plano búdico y experimenta el estado de Samadhi. Desde tal ángulo de apreciación, el perfecto Samadhi debe ser realizado en el cuarto subplano del plano búdico, ya que este subplano refleja en toda su majestad el equilibrio como ley universal de síntesis, y es un exponente fiel de la ley de armonía que regirá el mundo del futuro. Cuando la raza de los Arat, tal como puede leerse en algunas significativas páginas del libro de los iniciados, se haya adueñado de la tierra y exprese en su acabada esencia la perfecta armonía que surge cuando han sido extirpados del corazón todos los conflictos existentes. Bueno, pertenecen estas palabras al libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Andada. Y Jesús tiene otro texto de esta vez del maestro tibetano. Vamos allá con él. Dice así, El verdadero empleo de la imaginación requiere un alto grado de control y poder mental y cuando existen conduce oportunamente al estado de Samadhi, condición en el que el adepto puede hacer dormir al hombre inferior y pasar él a su vez al reino donde los sueños de Dios son conocidos y puede conocer, ver y hacer contacto con las imágenes que la Deidad ha creado. De esta manera el adepto podrá participar inteligentemente en el gran plan de evolución. El gran instructor Patanjali después de guiarnos por las distintas etapas de la conciencia en expansión desde la meditación con simiente a esa donde los sentidos y la mente son reemplazados nos conduce a ese estado del que no tenemos terminología adecuada para describirlo. El yogi de oriente aplica la palabra Samadhi a ese estado de conciencia en que hace contacto, ve y conoce el mundo donde actúa el hombre espiritual y los planos y campos amorfos de nuestro sistema solar. la meta de la meditación es lograr la capacidad de ponerse en contacto con el divino yo interno y por medio de este contacto llegar a la comprensión de la unidad de ese yo con todos los yoes y con el omni-yo no sólo teóricamente sino como una realidad en la naturaleza. Esto se produce cuando se alcanza el estado llamado de Samadhi en el cual la conciencia del pensador se transfiere de la conciencia del cerebro inferior a la del hombre espiritual o alma en su propio plano. Así se puede entrar en el estado de Samadhi o contemplación espiritual donde el alma observa su propio mundo percibe la visión de las cosas tal cual son se pone en contacto con la realidad y conoce a Dios. ¿Qué es Samadhi desde el punto de vista del iniciado y esotéricamente comprendido? Simplemente esos intervalos en la vida de servicio del iniciado en que retira todas sus fuerzas a un pozo de silencio un pozo lleno de agua de vida. Bueno, pues estos textos pertenecen a, bueno, la fuente son los libros azules del maestro tibetano. Bueno, planteado el tema, ahora vamos a conversar aquí alrededor de la mesa. No sé qué vamos a decir porque tendríamos que haber pasado por la experiencia para hablar y describir qué es, pero bueno, sirva lo que se pueda decir para comprender la existencia del estado de Samadhi y cómo es que según varios autores se produce y tratando como siempre de hacer un acercamiento práctico, ¿no? Hoy, para empezar, no está Jesús cercano, así que, ¿quién quiere empezar? Carmen, tú que andas con la cosa práctica y de la no dualidad, a ver, ¿qué nos puede decir de Samadhi? Bueno, pues, de la Samadhi sí que es verdad lo que hemos comentado que hasta que uno no lo experimenta no puede saber, pero tenemos las descripciones de personas que han estado en ese estado, que han logrado como esa conciencia de unidad, el vivir, pues, esa conexión con el todo, verse uno con el universo y ver que no hay diferencia entre lo observado y lo que se observa, sino que simplemente hay como una conciencia manifestándose en todo. Y por lo que han contado, pues, son visiones de, o son experiencias tremendas, ¿no? En la que parece que el individuo es este, hay quien comenta que es a través del corazón, Seixia comenta como que el corazón se le hizo como mil pedazos, ¿no? Y desaparece, desaparecer yo para fundirse pues en algo pues mucho mayor, en la fuente, en la vida. Tenemos, tenemos los testimonios, no son muchos, pero se han dado a lo largo de la historia testimonios de personas que han llegado a este estado y claro, lo que ocurre cuando escuchamos esos testimonios pues como que uno dice pues claro, pues yo también quiero experimentar esto, pues vaya experiencia bonita, pues vaya tal. Entonces, esto es un deseo del que también nos tenemos que librar porque el estado de Samadhi hay una quietud total de todo lo que es el deseo de la personalidad, incluso pues ese deseo que a veces tenemos pues de eso, de servir, de ser más espirituales, de sentir esa unidad, todo eso se deja atrás en la quietud misma de la observación del ser y ahí es cuando aparece otro estado de conciencia, otra percepción, otra visión del mundo que no es solamente en ese estado de Samadhi, sino que esos Samadhi profundos acarrean una comprensión acarrean una comprensión que cuando uno vuelve de ese estado meditativo profundo ya no es el mismo, ya no puede ver la vida igual ni se puede, lo ve todo desde otro punto de vista, desde un punto de vista donde la unión es una realidad y no una teoría como puede ser ahora pues para muchos de nosotros, ¿no? aunque siempre como comentaba Jesús antes tenemos atisbos en la vida cotidiana, ¿no? en nuestra en nuestro día a día, en nuestro observar, quizá no hayamos tenido esos momentos tan, de tanta exaltación, pero sí que vamos teniendo esa percepción de algo como más 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 sutil y esos cambios que nos transforman internamente y nos hacen pensar que realmente pues con la práctica la perseverancia y la intención puesta en ese percibir más pues llegaremos algún día cuando sea sin prisa y sin pretenderlo y sin quererlo a ese estado que se denomina Samadhi. Sí, este el maestro tibetano dice que hay que solicitar la iniciación y después olvidarse de ella, seguir trabajando, sirviendo y haciendo cuando sea el momento llegará. Y bueno, la tribuna está esperando que Juan nos diga algo. ¿Qué te parece Juan esto de Samadhi? Pues nos estaba nos estaba escuchando muy atentamente. Nadie efectivamente en lo que comentabas del tibetano aquello de que emitas una llamada y esperes tranquilamente a que se produzca la respuesta. En el fondo encierra gran parte del contenido de Samadhi. Hay una cosa que me llama la atención poderosamente y es que cuando utilizamos términos orientales como es el caso de Samadhi o podemos hablar otras palabras que corresponden a la tradición la tradición hindú sobre todo. Parece como que aquí en Occidente que somos de mente más práctica parece como que nos asusta el hecho de no saber llegar ahí. Entonces Samadhi es un estado de conciencia al cual tenemos que llegar y claro ya estamos buscando naturalmente y estamos buscando el sendero que nos conduzca de una forma mucho más directa a ese estado de Samadhi y creo que hombre Daniel cuando toma su sendero pues que nunca se acaba porque en la propia naturaleza del sendero está el que se inicia pero no se acaba jamás salvo que tú decidas en un momento que ya concluyó concluyó ese sendero ¿por qué? porque realmente yo pienso que en Samadhi que ahora le voy a cambiar la palabra en vez de llamar con vuestro permiso en vez de llamarle Samadhi le voy a definir como síntesis en el síntesis ya no hay sendero porque el proceso de síntesis es exactamente desanclarte de todo paso anterior y posterior es asumir la síntesis de lo que tú eres y yo estoy absolutamente convencido de que si asumimos la síntesis no es con una visión de dónde estoy dónde voy a ir cómo me voy a realizar qué voy a hacer yo cuando llegue a no porque todo eso está formando parte de un deseo y por lo tanto el deseo forma parte de una estructura conocida es sencillamente la síntesis la síntesis de ti mismo tú no empezaste a vivir ahora uno mismo no empezó a vivir en estos momentos ni siquiera ayer pero es que ni siquiera dejará de vivir cuando sea pues somos exactamente la síntesis de todo ese proceso ¿qué ocurre? y ya no me extiendo mucho más Daniel ¿qué ocurre? que quizás ese proceso de Samadhi eso que definimos como Samadhi que a mí me gusta más identificarlo con síntesis quizás esa síntesis seamos capaces de percibirla justo en el momento en el que seamos capaces de percibir que somos la síntesis absoluta de nosotros mismos en el momento que tomemos conciencia de lo que somos y qué somos ahí se produce un proceso interiorización de Samadhi de síntesis de ti mismo bueno Juan yo leyendo a Vicente Beltrán Anglada en introducción al Agni Yoga cada vez que me explica síntesis no la entiendo y el punto de síntesis de todo lo existente está en el cuarto subplano del plano búdico que es el cuarto hay tres para arriba tres para abajo y dentro del cuarto en el cuarto subplano viene en el punto medio y es ahí donde se percibe o se experimenta el Samadhi así que síntesis de Samadhi como tú lo explicaste tiene mucho que ver y saliendo de la palabra Samadhi por ejemplo las experiencias de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila que yo creí que eran un estado de contacto con Dios ahora que nos damos cuenta de que el proceso de saltación del Samadhi al mismo tiempo que reconocemos nuestro propio estado de síntesis como dijiste Juan nuestro ser superior no el que frecuentemente utilizamos al mismo tiempo se produce el contacto con la divinidad con Dios así que estos místicos cristianos por algunas cosas que hemos escuchado y por sus dichos evidentemente aunque ellos no supieran la existencia de la palabra Samadhi deben haber pasado por eso ¿qué te parece Jesús Iglesia este asunto? Pues yo creo que sí que vamos a ver en principio da igual las palabras porque las palabras digamos que son instrumentos para para verbalizar para dar forma a las cosas que vamos intentando comprender en este mundo de la manifestación pero lo que se nos dice y todas las personas que han experimentado Samadhi cuentan que es que no se puede explicar con palabras lo que se percibe lo que se experimenta entonces bueno es verdad que entendemos como lógico que alguien que fuera cristiano y que de alguna manera estuviera fuera muy devocional pues a esa experiencia le dé el nombre de Dios pero también es cierto que ha habido quien ha experimentado este tipo de estados y son diversos porque por ejemplo Antonio Blay nos dice que se puede experimentar un estado elevadísimo de conciencia que tiene que ver con la energía y otro que tiene que ver con el amor y otro que tiene que ver con la inteligencia de manera que por ejemplo él explica que cuando estás en ese estado de arrobamiento de éxtasis de Samadhi diríamos relacionado con el amor ahí no comprendes sufres digamos entre comillas un estado de felicidad absoluta que bueno que hace pues eso pues que parece que estalle todo que desaparezca todo y lo único que permanece es la felicidad en la que el sujeto es la felicidad misma pero hay otro estado en el que en el que para comprender tienes que que ir a lo que es la inteligencia la luz y allí sí que es capaz de comprender por eso hay muchas hay algunos autores y algunas personas que han pasado por estos estados que explican que cuando han tenido estados no han sabido ni cómo han ido ni por qué han vuelto ni cómo hacer para seguir volviendo a ellos o cómo han sido capaces de interpretar o de comprender los estados mismos ¿verdad? Entonces bueno lo cierto y verdad es que para mí es entender el estado de Samadhi yo lo traduciría a una a una a un sentir que uno es todo con el universo y todo el universo es uno mismo de manera que yo explico que en la vida de lo manifestado cuando hemos purificado en cierta medida el cuerpo astral el plano búdico empieza a filtrarse y empieza a manifestarse y empiezan a llegar las intuiciones y empieza a llegar esa paz que toda comprensión trasciende y entonces tenemos vislumbres de lo que son esos planos más elevados de conciencia entonces si nosotros tenemos en este mundo de la manifestación a lo largo de nuestra vida cotidiana si experimentamos la unidad la unidad con todas las cosas ahí tenemos el reflejo la parte más digamos bueno pues un reflejo de lo que podrán ser esos estados superiores de conciencia en lo que bueno si a mí me gusta la palabra Dios pero puedo entender vida puedo entender ser conciencia sin estado en fin no sé no sé si me explico si bueno como siempre la dejamos a Marcela pobre Marcela dejamos para el final pero Jesús se la dejó picando Marcela porque habló de la energía habló de muchas cosas que tú siempre a veces nos compartes ahora yo quisiera quisiera hacerte una pregunta difícil ¿no? ay, ay, ay en los videos que vimos por internet dice y hay una una persona que acarrea agua se ve que no tiene agua corriente en la casa y tiene que acarrear el agua y el texto del audio dice antes del samadhi picar piedra y acarrear agua después del samadhi picar piedra y acarrear agua es decir la pregunta difícil es uno cuando pasa por estado de samadhi y se funde con todo lo que existe con la unidad con todo ¿deja de vivir la vida cotidiana? creo que no Dani porque la experiencia aunque sabemos que samadhi y él lo hemos dicho desde el cuarto subplano del plano búdico pero la experiencia que podamos tener nosotros ¿no? este experimentando pequeños espacios ¿no? de esa armonía de esa unidad total o absoluta en la medida que cada uno lo pueda realizar hace justamente que seamos más más sencillos y en esa sencillez para ir experimentando estos estados estos vacíos más importantes que que surge de la experiencia espiritual la soledad espiritual también o esta lo que vos decís la unidad total y haber tenido esa experiencia nos hace de alguna manera que cuando vivimos en este plano en este plano de la forma como también nos preguntan creo ahí por el chat la experiencia de la unidad la experiencia del amor y de digo la profunda humanidad del ser humano con otro al comprender este circuito interno ¿no? que nos une a todos es que que nos hace ser más simples y poder seguir como vos decís Dani llevando el agua cumpliendo con nuestras tareas cotidianas y también de otra forma porque lo hacemos de una manera más atenta encontramos sentido a ese acarrear el agua al agua misma al movimiento al hecho de hacerlo es como que esa visión de unidad se va precipitando y todo es como más sencillo dentro de nuestra estructura psicológica porque es como los movimientos ¿no? el movimiento que se va reflejando del movimiento superior en lo inferior y cuando llegaríamos a ese momento Vicente creo que también dice que es una conciencia sin estado en sí a esos espacios de profundo profundo vacío de unidad donde cesa la lucha donde va surgiendo el equilibrio donde surge el amor profundo donde la mente ya por supuesto está quietita y naturalmente entonces es cuando esa esa vivencia trascendente se manifiesta en esta vida cotidiana en pleno sentido de toda la vida y ahí es que cada pequeño acto o hecho ya sea de la naturaleza de un ser humano o de cualquier cosa manifestada es como que se va aprendiendo dentro de la esencia misma y se puede llegar quizás a una comprensión de esa unidad y esa totalidad y ahí preguntaban Dani si uno tiene una familia ruidosa o si vivimos en este mundo bueno qué hacemos y en realidad nos planteamos ahí al principio la práctica del Agni Yoga si nosotros aprendemos a estar atentos esa tensión se va profundizando naturalmente cada vez más y a partir de la tensión surge la unidad se va manifestando en nuestro propio ser y luego esa unidad ya se manifiesta con todo lo que nos rodea llegado a un punto donde en nuestra meditación de silencio de armonía de un nombre de atención plena que se puede experimentar entramos dentro de lo que es un profundo vacío y en ese vacío ya no le ponemos nombres este o lo otro sino experimentamos esa profunda soledad y ese estado puro donde no hay caminos solamente hay un profundo silencio y cuando ya termino cuando vamos trabajando estos cuerpos del cuerpo emocional el físico la emoción también y don Vicente nos da una gran esperanza ahí porque él dice que cuando penetramos en ese equilibrio por ejemplo del cuerpo emocional o también en el silencio de la mente de alguna manera experimentamos estos momentos ¿no? de paz y de quietud bueno no será el samadhi completo Dani pero ya vamos vamos por ahí vamos por esa experiencia Isabel y José María acá en el chat dice el nirvana que viene a ser lo mismo que el samadhi ¿no? es la octava y última etapa de la meditación según Patanjali y cita el libro La luz del alma que escribió Alice Bailey ¿no? y después sigue más abajo o sea se ha contemplado en el Raja Yoga la doctrina del ojo del señor Buda que exotéricamente se refiere a la cabeza desde lo esotérico al corazón ¿no? bueno y acá me llegó por el celular gente que escucha el programa por la aplicación de Radio Mantra una amiga dice estoy empezando a comprender que estar en el momento presente al ir liberándome del pasado y del futuro dejo de estar pendiente del tiempo lo que me genera un estado de paz interior más duradero sería como percibir atisbos quizás de ese estado que están hablando en niveles muy primigenios ¿no? bueno gracias por todas las opiniones y por todas las participaciones nosotros en el aprendizaje que hacemos a través de montar estos programas y hablar acá alrededor de la mesa a veces sin saber mucho habíamos llegado ¿no? que la práctica del Agni Yoga nos permite entrar en contacto con el plano búdico en el plano búdico está lo que Vicente llama los bienes inmortales ¿no? el amor la sabiduría la libertad la humildad la paz y bueno ahora lo único que hacemos es agregar que si se sigue practicando el Agni Yoga a través de la atención suprema la serena expectación y la adaptabilidad en algún momento se llega más adelante al estado de Samadhi del cual estamos hablando que es en el plano búdico ¿no? y es decir una amiga decía hasta el hasta el Samadhi no paro y si todo el mundo está en proceso de evolución está en proceso de vivir en presencia en proceso de vivir atentos no ponernos nerviosos con el silencio y con el vacío y dispuestos a dejar que los bienes inmortales se manifiesten en nuestra vida porque son buenos para la humanidad y si logramos eso fantástico y si algún día llega el Samadhi también fantástico Vicente al ponerlo como capítulo en el libro Introducción al Agni Yoga lo único que nos hace es alertarnos que eso puede ocurrir ¿no? así que ¿quién quiere dar un pantallazo y después vamos a las noticias porque se nos va el tiempo? Nadie Mira solamente decir a propósito de la intervención que te llegó a través del celular que efectivamente ese estar en el presente ese vivir en el aquí y en el ahora tiene que ver mucho con el Samadhi Claro nos lleva al Samadhi evidentemente nos lleva porque si nosotros nos liberamos de lo que decían ustedes de no estar deseando el Samadhi porque si nosotros estamos deseando el Samadhi deseo 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 es plano emocional ahí anclados en el plano emocional por más que hablemos del Samadhi pero cuando vivimos en el presente la vida en todo momento algún día se presentará ¿no? Claro Había una conversación Jesús cuando hemos antes conversado que decías que creo que muy acertadamente decías que siempre había una serie de pequeños procesos que a veces son imperceptibles pero que no son sino la antesana de un gran proceso y me queda con esa reflexión porque es que define perfectamente cuál es creo cuál es ese punto ya central de Samadhi es decir percibir pequeños procesos que van Sí y ayer Nati Nati que la conocen ustedes de Valencia me mandó un video de una señora una investigadora se ve que había encontrado un manuscrito del siglo XIV en Inglaterra que hablaba de todas estas cosas no hablaba de Samadhi ¿no? pero hablaba de todas estas cosas de una manera muy simple y muy sencilla es decir por suerte están apareciendo cada vez más gente que habla de la presencia de la atención del silencio del vacío y también ahora podemos hablar del Samadhi sin desearlo ¿no? Eso Daniel si me permites una breve anotación al respecto y es que y además afortunadamente porque seguramente todos estos procesos han sido procesos digamos como muy personales de muchas de muchas de muchas almas a lo largo del tiempo pero lo bonito de todo de todo esto es que ahora precisamente comienza a ser un proceso más digamos más plural más vivido con más gente claro más grupal más de más almas y lo cual quiere decir que bueno pues que la humanidad en el fondo va por un buen va por un buen derrotero bueno había alguien en el chat no sé quién quién era no me acuerdo el nombre creo que era Mariano que dice que hay unos videos muy bonitos en en YouTube y bueno vamos a pasar la noticia con la imagen 8 y Carmen nos va a leer sobre esos videos sí efectivamente son unos videos sobre Samadhi que podemos encontrar en YouTube y casualmente hace unos días no lo recomendaron estos videos bueno hay dos partes la parte primera se titula Maya la ilusión del yo entonces presenta el tema del Samadhi es una palabra en sánscrito que se refiere a unión mística o trascendente que está en la raíz de la espiritualidad y el autoconocimiento la experiencia Samadhi se refiere a un estado trascendente un estado de conciencia superior por eso la película no tiene intención de proveer información para nuestra mente sino de inspirarnos a buscar nuestra verdadera naturaleza nuestro verdadero ser en la segunda parte de esta película Samadhi se titula No es lo que piensas y aquí se sigue presentando de una manera excepcional la naturaleza de Samadhi con explicaciones paradójicas y citas de varios pensadores de la no dualidad muchos de los cuales hemos citado en este programa tales como Krishnamurti Ramana Maharshi Tole y otros estos videos son la autoría de Daniel Smith y están publicados en el canal Awaken the World Film además del texto muy esclarecedor tienen una música e imagen que acompaña perfectamente este texto dándole a los videos una sensación de estar experimentando Samadhi o acercándonos a ese estado de conciencia superior los recomendamos especialmente son muy buenos aquellos que están viendo la diapositiva o verán luego el video de este programa tienen allí los enlaces y si no son fácilmente encontrables en Youtube colocando en el buscador Samadhi parte 1 en español y Samadhi parte 2 en español también esperamos que os gusten y os aporten algún significado adicional sobre el tema que estamos estando hoy el tema de Samadhi bueno gracias Carmen pasamos a la imagen 9 y es para decirles que va a haber un encuentro en Brasil el encuentro se realizará en Florianópolis es un foro libre para los grupos de Brasil y de los amigos de otros países que trabajan con el mismo espíritu de servicio cada grupo es libre de presentar su línea de trabajo el tema principal de este año es la preparación para la semana de impacto grupal del nuevo grupo de servidores del mundo que tendrá lugar en diciembre de 2019 intentaremos responder a la pregunta nos dicen cómo podemos prepararnos como grupo para esta semana entre otras cuestiones ya el año pasado se hizo en la luna llena de Aries un encuentro y este sería el segundo encuentro si bien los hermanos brasileros están difundiendo el mismo por sus redes y en portugués nosotros lo hacemos aquí por si alguien quiere viajar Florianópolis es un lindo lugar tiene playa y el encuentro se realizará los días 19 y 20 de abril ahí en Florianópolis Brasil en un lugar de retiro católico un lugar de mucha oración aunque está cerca de la playa así que están todos invitados y para mayor información escriban a núcleo acuariano arroba terra punto com punto br no lo pusimos en la diapositiva nos faltó es núcleo acuariano todo junto pero acuariano va con una q núcleo acuariano arroba terra punto com punto br y bueno ahora vamos a una pequeña pausa musical con la imagen 10 y ya volvemos no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan el brujo mismo i porque Ugh Para comunicarte con la red Hidji Argentina, sirviendo a la humanidad arroba yahoo.com.ar www.hidji-argentina.org 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 Samadhi 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 entendemos como círculo no se pasa del esquema terrestre en este gran centro de equilibrio y armonía se produce el verdadero estado de samadhi o de la paz perfecta al que sólo pueden acceder los perfectos iniciados del planeta los estados precursores de samadhi tal como suelen definirse en términos asrámicos son alcanzados por los discípulos espirituales en el cuarto nivel de la sexta esfera la esfera astral o emocional de shambhala en aquel nivel no se exteriorizan la paz perfecta de samadhi pero sí el de la perfecta tranquilidad emocional que es el resultado del desapego del discípulo hacia las cosas pasajeras una condición básica para poder recibir la segunda iniciación jerárquica jesús estos son párrafos del libro los misterios de shambhala de vicente betrán anglada pues muchas gracias marcela realmente interesante el tenemos poco tiempo apenas 10 minutos pero bueno vamos a ver si podemos conversar un poquito yo le quería preguntar a juan juan nos habla de síntesis y yo creo que siempre le he oído hablar de síntesis él él yo creo que lo tiene bien entendido y de alguna manera este texto de vicente nos dice que síntesis no es la meta de un propósito de perfección sino sino de un equilibrio perfecto de todos los procesos cósmicos y también nos está diciendo juan que estemos tranquilos emocionalmente que es una cosa de desapego que no tiene que ver con otra cosa que vivir lo que es verdad es que fijémonos en un detalle jesús y es que en la propia propia el propio samadhi el propio ese propio punto de equilibrio perfecto no es sino la antesala de más grandes glorias no es el punto final hay una frase hay una frase de lo que hemos leído que ha leído barcelá hace un momentito que me ha llamado poderosamente la atención por lo que tú dices jesús cuando dice mayormente el equilibrio perfecto de todos los procesos cósmicos que tienen lugar en el interior de la esfera de sambala me ha llamado la atención por una por una razón porque hay veces y es a mi humilde criterio hay veces que solemos entender a entender el proceso de síntesis o el procese ese proceso agnillo y copo llamarlo de alguna forma como un proceso de avance espiritual y un proceso de encuentro espiritual con uno mismo eso es cierto eso es cierto pero en la grandeza del agri yoga la grandeza del sendero del fuego es tan enorme que trasciende esa situación en qué forma la tracción de la tracción del sentido de que la mejora con contempla como proceso de síntesis todo cuanto fue y todo cuanto será instalándose en el momento exacto de tu propia existencia es decir si tú has practicado a lo largo de miles millones de años quizá una serie que han llevado a este punto de síntesis el drag y yoga es un punto de síntesis definitivamente si has practicado todos esos puntos esas prácticas de yoga que te han llevado a este punto significa que se contrarrestan con todas las que te esperan en un futuro es decir tu encuentro con los la realización como los dos o la realización como los cósmicos naturalmente esto es tremendo en el momento que como seres humanos no digo ya como seres humanos en el otro que como almas seamos capaces de siente de sintetizar en un solo punto indefinido delante de nosotros en nuestra consciencia ambos ramales de la existencia que son nuestras es cuando podemos empezar a comprender que incluso incluso samadhi no es sino el primer peldaño de un proceso mucho mayor todavía esa es la grandeza del ser humano la grandeza del ser humano ya terminó jesús en el sentido de que no hacemos sino expresar la humanidad divina de dios su proceso de conciencia se expresa humanamente a través de nosotros no tenemos límite ni siquiera en el samadhi muchas gracias muchas gracias juan por la aclaración yo creo que sí la verdad es que todas maneras estas reflexiones sólo son otro pensamiento semilla que tiene que ir a nuestro corazón directamente porque como tú dices esto es el esto es la culminación de unos procesos ancestrales de millones de años o sea que nadie se ponga nervioso por llegar a ningún sitio porque llevamos viajando toda la eternidad claro claro efectivamente hablando de eternidad carmen y creer que estás y no estás esto que nos querría esto explicar algo sobre eso sobre esa cuestión bueno pues se habla de como del bypass espiritual como a veces pues leemos mucho o queremos tener experiencias entonces hay gente que recurre pues a tomar sustancias pues puede ser con están en la prof sea se experimentó el lsd y algunos de sus pacientes pues tuvieron experiencias de unidad de inmensidad de plenitud unas experiencias que se asemejan al samadhi igual pueden darse con la ayahuasca y con otro tipo de sustancias unas experiencias que uno pues puede creer que ha llegado a este estado entonces sí que se tienen unas vivencias fuera de lo común una vislumbre de unidad o algo diferente a lo que experimentamos normalmente pero no tienen que ver con el samadhi que estamos hablando en absoluto en absoluto porque este tipo de samadhi depende de alcanzar esa armonía dentro del corazón estar libre de conflictos y resulta que para estar libre de conflictos pues los tenemos que pasar uno a uno todos bien experimentados vistos comprendidos aceptados transmutados o sea que realmente el samadhi pues el samadhi es nos está diciendo bueno quieres samadhi pues ya tienes prisa entonces la vida ya se encargará de poner todas las circunstancias que nos hacen falta para llegar a ese samadhi no nos quejemos y de repente empezamos a vernos muchas cosas queremos transmutar queremos y de repente te dice algo interiormente te dice suelta 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 vive respira conecta y aparezca lo que aparezca aparezcan todos los deseos de la personalidad que quedan por experimentar pues si quedan por experimentar se tendrán que experimentar esos deseos y si queda cualquier cosa por pulir pues se tendrá que pulir y tendremos que pulirlo a conciencia viendo lo que es y vivenciando y desde esta vivencia profunda de ser valientes no decir que no a nada ni decir esto no lo quiero ver o esto no lo quiero pasar porque todo lo tendremos que pasar y todo lo podemos superar para llegar a otro estado de conciencia aquí no vale bypass aquí lo que vale es estar con los ojos bien abiertos y observantes claro gracias gracias carmen bueno muy 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 cortito vamos a ver yo creo que a propósito de esto que tú estabas diciendo carmen es que hay que vivir la experiencia de lo existencial con plena comprensión y con total amor ¿qué te parece Marcela? eso cuando uno hace eso pues ya está en samadhi ¿no? claro claro Jesús tal cual no tengo más que decir de lo que acabas de decir vos es cuestión ¿no? como hemos para resumir lo que hemos estado conversando hoy es practicar el Agni Yoga atención estar serenamente expectantes la adaptabilidad no tener metas simplificar nuestra vida realizar la meditación de silencio o de atención plena y sencillamente vivir conscientes vivir atentos en algún momento así sin pedir permiso como una mariposa que se posa en una flor llegan las energías superiores y bueno es posible que en algún momento ya experimentemos este estado de samadhi sin embargo el camino que es un camino de síntesis no tiene muchas muchas señales como para ir siguiendo pero hay una que no falla y es la guía de nuestro propio corazón así que bueno sigamos ese sendero esa ruta del corazón que llegamos estupendo bueno pues hablando de corazones y del corazón y desde el corazón Dani ¿quieres cerrar el programa o por lo menos esta segunda parte? sí Juanito nos dijo samadhi es el inicio de una serie de cosas y vamos a tener la experiencia de serlo cósmico bueno si estuviera acá Jesús Artano nos diría muchachos que el samadhi es la cuarta iniciación de la edad falta mucho para eso ¿no? y entonces escucha ¿será por tiempo Daniel? ¿eh? ¿será por tiempo? no es por tiempo no es por tiempo yo lo que quería decir para cerrar es que un día empezamos a comprender lo que es el Agni Yoga que es vivir atentos como decía Carmen recién vivir atentos y vivir todas las experiencias de nuestra vida pasarlas a todas antes no sabíamos eso de vivir atentos ahora nos enganchamos con el pasado y lo descubrimos y volvemos al presente nos enganchamos con el futuro lo descubrimos y volvemos al presente y entonces ese proceso que se nos va dando día a día nos hace estar en un nivel que antes no teníamos y que nos va a llevar a la libertad y entonces dijo que en el cono sur de América estaba el Agni Yoga había anclado mucho y que era había que generar un movimiento que encienda la luz de la libertad y la luz de la libertad se enciende cuando no hay impedimentos a nivel físico emocional y mental bueno empezamos por ahí después llegará el samadhi y llegará todo lo demás pero un momentito sin desear nada viviéndole presente en cada momento y todo llegará a su debido momento así que eso era lo que tenía para decir para cerrar me permite eso un momento Daniel Jesús solo dos segundos dale si lo que quería decir lo siguiente vamos a ver Agni Yoga por sí mismo ya lo dice la palabra Agni es fuego es el sendero del fuego es el yoga del fuego y cuando y lo digo porque debemos de ser realistas y no a veces no rebajarnos de nuestra propia condición porque no nos ayuda en nuestro trabajo tenemos que ser realistas cuando estamos trabajando con el fuego es cuando nos estamos aproximando a un determinado momento iniciático en el cual es requerible y necesario trabajar con fuego por lo tanto si ya tenemos en perspectiva ciertas cosas si nuestra mirada se dirige a un punto de síntesis es porque ya te has permitido en conciencia atisbar ciertas cosas y lo que es es también y somos tan pequeños nos consideramos tan pequeños y sin embargo estamos comprendiendo tantas cosas porque no avizorar muchas más pero que lleguen en su momento y creo que Jesús se tenía que ir así que ¿quién va a presentar el espacio del Agni Yoga? Yo, Dani y decimos que este año ha sido declarado el año de Agni Yoga con el fin de llevar la atención a su significado así que durante todo el año 2019 vamos a realizar este espacio esperando que les ayude a comprender su significado la importancia y la vivencia de este yoga que es el yoga del corazón y hoy en el espacio de Agni Yoga vamos a escuchar un audio llamado el punto de quietud que fue preparado por Juan Sánchez desde Valencia España así que adelante con el audio en el horizonte donde se funden en sintético abrazo el mar y la oscuridad salpicada de estrellas allí en la imaginación de un marino es donde todo se precipita en el profundo abismo o se disuelve en la nada allí es donde la mar tal como en el recinto sagrado de una madre de su profundidad nace el impulso que creciendo poderoso se transforma en la atrevida ola que busca la playa extendiendo los brazos para abrazar la arena como en un carrusel de cabriolas o entre jugueteos de espuma que se esparce apeteciendo ya vencida aquietarse impaciencia de madre que en su intención impulsa la ola e impaciencia de la arena que en su atención la reclama para fundirse como dos amantes que entregados y en íntimo silencio se aman un tiempo para concluir la intención un tiempo para retornar de ella y entre ambos tiempos una quietud fugaz en el reloj de los hombres pero sostenida en la nada el de los dioses justo tras el instante en el que la ola se detiene y antes del que dulcemente se repliega en ese momento delicado sutil y atemporal se sustancia la síntesis entre el vigor profundo y exaltado del mar y la calidez acogedora de la madre tierra justo en esa eternidad del no tiempo es cuando de un suspiro preñado de vacío brota un montran de silencio y se gesta la síntesis creadora de lo que es y lo que no es desvelando las gasas las utilidades que sólo el fuego consumidor puede desvelar y alumbrar así se percibe desde la expectante mirada del acni yora y tal es en la eternidad del álbum mantra FM 91.9 bueno queridos oyentes llegó el momento de la meditación y tenemos poco tiempo así que les pedimos que en tres segundos entren en un estado de silencio de silencio grupal y acompañemos tres mantras mantras del nuevo grupo de servidores del mundo que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos la inofensividad y la correcta palabra la gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra mantran de la voluntad o de primer rayo en el centro de la voluntad de Dios permanezco nada apartará mi voluntad de la suya implemento esa voluntad con amor me dirijo hacia el campo de servicio yo el triángulo divino cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes terminamos con un OM gracias gracias Dani por guiarnos en la meditación y queremos invitarlos este viernes que estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina dejen su mensaje si están participando la información de este servicio invocativo está disponible en portugués en la página web de sabiduría arcana nos despedimos nos despedimos Dani si diciendo que pueden solicitar tarjeta color gratuita de la gran invocación dejando su dirección postal y datos que se solicitan en la página web de sabiduría arcana y de la red gilgi argentina la gran invocación tiene mucho poder y vieron que se nombra varias veces la palabra Dios cada vez que leamos la palabra Dios acordémonos de samadhi el momento donde la divinidad entra en nosotros Dios entra en nosotros así que es una invocación que dio la jerarquía para la humanidad en este tiempo y tiene mucho poder y ya nos vamos un abrazo fraterno y mucho mucho amor para todos chao